Espíritu Santo 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 Grande es tu sidelidad Padre, te necesito así Aleluya Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu Ven Espíritu Santo Toma tú el control de mí Toma tú mi vida Y hazme de nuevo Toda situación que proviene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón Mi corazón lo ofrezco a ti, oh Señor Santo es el Señor Digno de adoración Mi corazón lo ofrezco a ti, oh Señor 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 Palabras de libertad Atrás, atrás A ver, a ver, a ver Se observa A ver, a ver, a ver Atrás, atrás A ver, a ver Se observa A ver, a ver Se observa Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, ven a mí Señor, Señor Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame, úsame Úsame Lléname, 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 lléname El Espíritu Santo Lléname, 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 lléname Lléname con tu poder, lléname con tu poder 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 Siento la presencia de Dios en tu corazón Siento la presencia de Dios en tu corazón Siento la presencia de Dios en tu corazón